Música Con este sonido de agua, de aves y con este hermoso paisaje damos la bienvenida a Desde el Zoológico que hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de 5 felinos felinos de todos los tamaños, de todos los colores para que tú escojas el que más te gusta y aprendas sobre ellos vamos a comenzar en este momento lo que es Desde el Zoológico Música Música De verdad que los felinos son majestuosos dime si no, ve nada más este guepardo o chita que es el nombre que le dan en inglés Música Es el animal terrestre más veloz que hay en la tierra puede alcanzar hasta los 115 kilómetros por hora pero en periodos muy cortos como de 400 a 500 metros ¿Por qué? Porque su corazón es tan grande un corazón de entre los felinos es el corazón más grande que existe entonces bombea tanto que puede darle un infarto si corre por mucho tiempo o en largas distancias pero aún así está diseñado para ser el más veloz patas largas, cola que utiliza como timón y estas manchas que tú ves aquí en sus ojos como unos lagrimales es exactamente para que el sol no vaya a obstruir su visión cuando va acelerado le gustan mucho las gacelas le encanta comer gacelas y son animales muy tímidos generalmente las hembras se retiran de cuando tienes a sus crías y en los zoológicos pueden estresarse con facilidad si la gente los molesta por eso es que en este espacio tenemos esta planta que se llama piracanto el piracanto es nada más y nada menos que una planta que tiene unas bellas púas lo tuvimos que poner para que la gente no pasara de esta valla y pudiera tener un accidente así que cuando tú vengas al zoológico no hagas esto porque pones en riesgo tu vida y puedes poner estresado a este hermoso chita el zoológico es como jugar muchas veces llegamos y queremos ver que los animales estén sentados o haciendo show y lo más interesante de venir a un zoológico es que puedas investigar dónde están los animales en este caso es uno de los albergues que más me gustan porque en estas horas de la mañana los habitantes de este albergue toman una siesta en un lugar poco común pero por tratarse de felinos no les cuesta nada de trabajo treparse a ese bello árbol y observarnos desde ahí no nos ha quitado la mirada desde que estamos aquí con la cámara como que dice a ver ¿qué están haciendo con ese aparato tan raro? ¿por qué me están observando? ¿traen algunas negras intenciones? pues no este es un puma es americano en comparación con el guepardo que es africano este vive en América lamentablemente con muy este no quedan ya muchos porque la gente los mata también son conocidos como leones o león de pradera etcétera 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 abarca realmente gran gran parte de América y es el segundo felino más grande del nuevo mundo el primero es el jaguar son animales muy fuertes con sus patas delanteras porque van a cazar ciervos y también pueden cazar cosas pequeñitas no creas que nada más cosas grandotas son cazadores de emboscada o sea que se ponen uno aquí otro allá tú córrele para acá tú córrele y atacan al animal y se lo comen como te das cuenta es uno de los pocos felinos al igual que el león que no presenta motas pero cuando es cachorrito tú lo has de haber visto en alguna de las crías que te hemos mostrado tiene sus manchitas que lo distingue y lo pone en atención de los adultos cuando un animal es pequeño tiene que ser muy tiernito para que los adultos no se lo vayan a comer y digan ah es tiernito por eso nuestros bebés también son muy tiernitos ¿qué come? totalmente caníbaro garras poderosas dientes poderosos orejas siempre erguidas para estar atento de todo lo que sucede ¿y por qué algunos árboles tienen esta malla alrededor? pues por obvias razones hay árboles en los que se pueden subir sin causar ningún estrago y hay otros árboles que tienen que ser protegidos para que no se trepen estos felinos o algún otro animal aquí en el zoológico Guadalajara en el zoológico Guadalajara en el zoológico Guadalajara trabajamos muchísima gente, cada quien tiene su labor específica y no por ser mujer o hombre hay diferencia, ¿verdad Lupita? Ella es Lupita, trabaja en el departamento de jardinería y de los meros trabajos pesados, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahorita? Replantando eso es porque como hicieron este registro, la sacaron y la maltrataron, pero ya la estamos acomodando haciendo su agujerito para volverlas a poner y se vuelvan a revivir, que pongan bonitas. Oye, ¿te toca desde hacer el hoyo? Ajá, hacer el hoyo, este, presentarlas primero, hacer el hoyo y luego ya ponerlas que queden parejitas, no queden unas amontonadas acá y otras libre acá. O sea, primero las colocas ya que dices, sí me gustó. Ajá, quedaron bien, ya ahora sí entonces. ¿Y vas haciendo el hoyo y vas poniendo una? Sí. ¿Esta sabes cómo se llama? Nido de rana. Nido de rana, está bien bonita y hasta tiene como piquitos. Espinitas, sí. ¿Qué es lo más pesado de trabajar en el departamento de jardinería para una mujer? Imagínate, o sea, yo palear, pues está medio difícil. Sí te cuesta trabajo, ya te acostumbraste. Ya me acostumbré, sí, ya. Antes era, pues sí, te salían callitos y eso, pero ya, ya ahorita ya como que ya se adoptó uno y ya es fácil. ¿Cuántas mujeres hay en el departamento de jardinería? Dos. Dos. Lina y Lupita, son las únicas dos y hacen cualquier cosa parejo, ¿verdad? Sí, igual que los muchachos, hacemos todo. Menos treparse a los árboles como Lupita. Ah, no, el nada más, el nada más, sí, no, y no. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en jardinería, Lupita? Pues todo, las plantas, recortarlas, barrer, todo. Todo, todo, sobre todo que estás en contacto con las plantas. Sí. Mándale saludos a tus tres chamacos hermosos. Saludos a mis bebés, que ojalá y me vean, a ver si es cierto. A ver, si es cierto, les voy a dejar de tarea. Sí, te lo voy a dejar. Pues te dejo trabajar, todavía tienes que colocar más plantas. Luego las vamos a ver si ya se prendieron bien y pues muchas gracias. Para un programa de felinos, pues qué mejor que hablar de plantas que semejan o que tienen el nombre de algo de felinos. Esta hojota que tú ves se llama garra de león y es una planta maravillosa que puede crecer tanto a lo largo como a lo ancho. Dos metros de altura por dos metros de ancho en lugares de sombra y es hoja muy abundante y muy grande. Que bien cuidada puede darte esta hermosa frescura, este verdor y hacer que tu casa luzca maravillosa. ¿Por qué garra de león? Me imagino que por estas puntas que tiene. Hay otra planta que es parecida que se llama piñanona, pero las hojas son más redondeadas y da un fruto más grande. Después lo vamos a ver aquí en el zoológico porque muchos de nuestros jardineros hacen ahí un preparado con la fruta que da este arbusto. Esta no, esta es garra de león en un programa dedicado nada más y nada menos que a los felinos. ¡Suscríbete al canal!